A pesar de que perdí una difícil batalla oh Señor A pesar de que las dudas asaltan mi corazón y la sombra del fracaso hoy se ciernen sobre mí yo confío en ti yo confío en ti aunque no lo comprenda oh Señor y aunque no lo entienda mi herido corazón yo sé que tú no fallas oh Señor aunque no lo comprenda oh Señor y aunque no lo entienda mi herido corazón yo sé que tú no fallas oh Señor jamás A pesar de que perdí una difícil batalla oh Señor a pesar de que he quedado sin aliento en mi interior mi corazón desgarrado hoy se aferra solo a ti porque confía en ti yo confío en ti aunque no lo comprenda oh Señor y aunque no lo entienda mi herido corazón yo sé que tú no fallas oh Señor aunque no lo comprenda oh Señor y aunque no lo entienda mi herido corazón yo sé que tú no fallas oh Señor jamás mi esperanza está en ti sé que mi futuro lo dirige esto no tengo por qué escuchar las dudas de mi corazón no tengo que temer sé que tú tienes el control yo confío en ti yo confío en ti aunque no lo comprenda oh Señor y aunque no lo entienda mi herido corazón yo sé que tú no fallas oh Señor aunque no lo comprenda oh Señor y aunque no lo entienda mi herido corazón yo sé que tú no fallas oh Señor jamás 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 hay un espacio vacío en tu corazón la fortuna y la fama no lo pueden llenar todo el oro del mundo no lo puede lograr Jesús es la felicidad todo el oro del mundo no lo puede lograr Jesús es la felicidad hay un vacío muy profundo en tu interior donde hay tristeza y soledad que solo Cristo puede llenar hay un vacío muy profundo en tu interior donde hay tristeza y soledad que solo Cristo puede llenar hay un lugar en tu vida que Dios reservó que solamente lo llena su inmenso amor los placeres del mundo no lo pueden lograr Jesús es la felicidad los placeres del mundo no lo pueden lograr Jesús es la felicidad hay un vacío muy profundo en tu interior donde hay tristeza y soledad que solo Cristo puede llenar hay un vacío muy profundo en tu interior donde hay tristeza y soledad que solo Cristo puede llenar si en el trono de tu vida no reina Jesús es porque no has conocido el poder de su cruz Cristo es suficiente déjalo reinar en tu vida y tendrás luz Cristo es suficiente déjalo reinar en tu vida y tendrás luz hoy quiero vivir Señor Más cerca de ti, más cerca de tu amor Tan cerca que pueda yo sentir Un fuego en mi interior y ganas de vivir Espérame, toma mi mano, oh Señor Haz que arda en mí el fuego de tu amor, Señor Que pueda yo sentir un fuego en mi interior Y ganas de vivir Espérame, toma mi mano, oh Señor Haz que arda en mí el fuego de tu amor, Señor Que pueda yo sentir un fuego en mi interior Y ganas de vivir Quiero caminar, Señor Siempre junto a ti, más cerca de tu amor Tan cerca que te pueda servir Y con el corazón yo te pueda seguir Espérame, espérame, toma mi mano, oh Señor Haz que arda en mí el fuego de tu amor, Señor Que pueda yo sentir un fuego en mi interior Y ganas de vivir Espérame, espérame, toma mi mano, oh Señor Haz que arda en mí el fuego de tu amor, Señor Que pueda yo sentir un fuego en mi interior Y ganas de vivir Y ganas de vivir Y ganas de vivir Como el mar quiere a su arena Como el río a su manantial Como la noche a sus estrellas Y ganas de vivir Y ganas de vivir Con el amor que todo lo espera Con ese amor que todo lo da Así te espero yo en esta tierra Cada día amándote más Más que a la luz Más que a la sombra de un día soleado Más que a la luz En fin de verano Te amo, Señor Más que a la luz Quiere a su arco iris, como la mañana quiere a su sol Como los lirios aman la belleza, como las montañas a su verdor Como aman las flores a su primavera, como una melodía a su canción Como el niño, una caricia tierna, te quiero más que a mi corazón Más que a la lluvia que encierra el campo, más que a la sombra de un día soleado Más que a la vez en tiempo de verano, te amo Señor Más que a la lluvia que encierra el campo, más que a la sombra de un día soleado Más que a la vez en tiempo de verano, te amo Señor Más que a la lluvia que encierra el campo, más que a la sombra de un día soleado Más que a la lluvia que encierra el campo de un día soleado Como el viento sopla en la montaña Como lluvia fresca en la madrugada Como siento la brisa por mi ventana Bañada del rocío de la mañana Siento así tu dulce paz Mi confianza en ti está Señor Grande es tu fidelidad Tu poder y majestad Mi Dios Tu gracia me sostendrá Como el capullo brota lleno de esperanza Cuando cae a tiempo la lluvia temprana Como el sol que sale y nunca falla Son tus misericordias cada mañana Siento así tu dulce paz Mi confianza en ti está Señor Grande es tu fidelidad Tu poder y majestad Mi Dios Tu gracia me sostendrá Como el viento sopla en la montaña Como lluvia fresca en la madrugada Como el sol que sale y nunca falla Son tus misericordias cada mañana Tu justicia y tu verdad Tu hermosura y santidad Señor Son el cinto de mi paz Mi luz Mi felicidad Mi Dios Tu gracia me sostendrá Salió de su casa un día Buscando nueva ilusión Llevando con él los sueños Del padre que lo cuidó Después de reunir su herencia Sin perder tiempo se alejó Viviendo perdidamente Sus bienes desperdición Oye muchacho vuelve Tu padre te espera Cada mañana al despertar Vuelve porque tu padre Prepara una cena Y una gran fiesta Y una gran fiesta Allá en tu hogar Oye muchacho vuelve Tu padre te espera Cada mañana al despertar Vuelve porque tu padre Prepara una cena Prepara una cena Y una gran fiesta En tu hogar Después de haber malgastado Todo lo que el padre le dio Hambriento y desesperado A un hacendado se arrimó Este le dio trabajo Este le dio trabajo Y a su hacienda le envió Para apacentar los cerdos Y volviendo en sí exclamó Cuantos allá en mi casa Cuantos allá en mi casa Tienen abundancia Y no son hijos Tal como yo Pronto iré a mi padre Pues tengo esperanza Que me perdone Que me perdone mi gran error Oye muchacho Vuelve Tu padre te espera Cada mañana Al despertar Vuelve porque tu padre Prepara una cena Y una gran fiesta En tu hogar Oye muchacho Vuelve Vuelve Tu padre te espera El mejor vestido Él te dará Vuelve No importa Vuelve De cualquier manera Y un gran anillo Él te pondrá Vuelve No importa Vuelve Vuelve Tu padre te espera Vuelve Con regocijo En tu hogar Oye muchacho Vuelve Vuelve Tu padre te espera El mejor vestido Él te dará Vuelve No importa Vuelve Vuelve De cualquier manera Y un gran anillo Él te pondrá Él te pondrá Vuelve 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 No importa Vuelve Tu padre te espera Con regocijo Con regocijo En tu hogar Susténtame Susténtame con tu palabra Susténtame con tu palabra Susténtame con la verdad Señor quiero viajar contigo Y nunca daré un paso atrás Y nunca daré un paso atrás Susténtame mi buen Señor Contigo quiero andar Contigo quiero andar Susténtame mi buen Señor Haré tu voluntad Susténtame, mi buen Señor Contigo quiero estar Enséñame, oh Dios, tus caminos Pues yo escogí la verdad Señor, quiero andar contigo Donde tú vayas mi alma irá Susténtame, mi buen Señor Contigo quiero andar Susténtame, mi buen Jesús Haré tu voluntad Susténtame, mi buen Señor Contigo quiero estar Afiérmame, oh Dios, en tus juicios Y aparta mis ojos del mal Que la vanidad de este mundo Señor, no me robe en tu paz Susténtame, mi buen Señor Contigo quiero andar Susténtame, mi buen Jesús Haré tu voluntad Susténtame, mi buen Señor Contigo quiero estar Susténtame, mi buen Señor Contigo quiero andar Susténtame, mi buen Jesús Susténtame, mi buen Señor Susténtame, mi buen Señor Susténtame, mi buen Señor Susténtame, mi buen Señor